Diputado, sobre la sentencia del día de ayer de la Suprema Corte sobre el aborto de Chihuahua, ¿qué opinas? Nosotros estamos a favor de la vida, eso es un tema que la Inspección Nacional tiene en sus estatutos y eso no se va a modificar. Sin embargo, bueno, pues vamos a respetar, todavía no se nos ha notificado por parte de la Corte de la Sentencia y todavía no sabemos en lo personal los alcances de esta sentencia, que habrá que esperar una vez que se nos notifique que ordena la Corte en ese sentido del Congreso. ¿Qué procede después de la denuncia que hicieron ayer en el día? Pues será la autoridad electoral quien determine si procede o no, será notificada la diputada Marisela Terrazas y la diputada Isla Martínez y bueno, pues nosotros confiamos también en la autoridad electoral en estos casos. Oye, diputado, pero porque en algunos temas cuando es inconstitucional ciertas cosas y creo que vamos a legislar al respecto, pero cuando no va, ¿cómo se está? Si la Corte ordena, nosotros vamos a ser respetuosos del Poder Judicial. Nosotros no somos un partido que, como Morena, con todo respeto, lo digo que una vez que cuando falla a favor la Corte, pues bendita Corte, y cuando pierde los ministros son corruptos, ¿no? Al contrario, nosotros vamos a respetar el mandato de la Corte. Insisto, habrá que conocer los alcances de la sentencia de la Corte. Me parece que es la primera sala. Habrá que, una vez que sea notificado el Congreso, pues tomaremos acción según el mandato que nos haga la Corte, pero hasta el momento no hemos ido dedicados por parte del Congreso.